y ahí vamos concha qué pasó va a creer que pintándonos a todas a mí me pintaron también a todas no tengo que pintar y faltamos nosotros dos con Iván yo pinté la calita ya que bonita la dejé a mí también que bonita a mí no me dejaron bonita si no la de toda me pintó yo le doy una sonrisa colgate yo le doy que a mí así me hizo pintar abiertas yo le doy que me pintara porque me dijo porque vos repintaste tenés que dejarte porque me echaste aquí un molado no te muevas si no te va a quedar bonito a mí me gusta que esté bonito ahí me traje comida me tirase los testelitos Ivánia qué guapa te está dejando la Carla voy levantando no hombre mira si te mueves para todo feo te va a quitar me voy huh Ivánia mira Ivánia mira Ivánia mira Estela y quien le echó brillantina Estela Buenas Doña Jocelyn Mangos son eso Mangos son En el palito Aquí vengo Pecha Está barata Unido Te pasa Nico Te pasa Estela Verdad que así es Mira verdad Mira Pelin los dientes Espérate Abre vos Vale No Que Si le han hecho Total Yo siento la chamarrea de mi mamá Mira pues Mira pues ¿De esta edad de divorcio? No vos hiciste ascibe Hola Ojalá me dejes toda fea No está viendo el trabajo que estoy haciendo Ay que yo no sirve para esta persona Ni yo Y ya está llorando pues Estela Que eso me hace llorar No hombre si todavía no tiene el novio Estelita Ay que la vie cae Vendo pulso Que calor está haciendo mucho Que calor está haciendo mucho Ay me lloro ya Ay Estelita no estoy llorando si le voy a regalar un borobón Así la voy a dejar porque ella mucho llora Mucho llora No Esperate 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 Si puede pintar vos Tenés que si puede pintar esta más pequeña No Si puede pintar esta más pequeña No 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 Te hicimos real Para papá Ivania por qué está tan seria Ivania No mira que va a quedar que concentra Ah Disculpe Pues usted Sola Trae la No Bien Uy Esperate Yo tenía Que leí Esperate Ya Deis 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 No me gusta Porque esta hostia Hace ojería Acusa Esperate 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 Entre más Salpándole Aquí Esperá Ya me lo Cierra Cierra Los ojos Cierra Los ojos Cierra Los ojos Ve Quiero ver Tela Tela que? Tela que? Tela que El color del Así El pintalabio rojo Le luce como chelita En cambio uno que es negro ¿Qué marca es? Una S y una I ¿Cómo se llama? Seguí ¿Cuál? La... Es de... ¿Oye? No me acuerdo cómo se llama Marcial Pará, pará Díselo, me quedo bien Me aplica que de los errores uno aprende Sí Porque yo primero, mire Carlos Así me hacía Yo, mire ¿Cómo te lo hacía Daisy? Yo, yo de primero Cuando empecé a... Empecé a pintarme Yo decía ¿Cómo se echa esto? O sea, y de primero me hacía Yo solo así Y después todo Me tenía que volver a quitar con el desmaquillante Y todo feo Se quedaba bien ¿Neta me lo juras? Neta 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 A dónde es el corazón ¿A dónde? ¿A dónde es el desastelita? No, aquí no es labialas ¿En serio? Yo no... ¡Qué misterio! Sí es mentira ¿A dónde se da el corazón Daisy? ¿A dónde se da el corazón? Quiero ver Y cómo se hace Shhh... Ya... ¿Con qué pinta la vida? Me... Me voy a echar este negro Que no me luce Porque soy negra Porque... Estos son los... Mira, mira Le sacaste... Todo el pinta la vida Ay no Yo les dije Me lo sumé Me lo voy a hacer con este lado No me vayan a hacer por... No, no Estelita Por favor Me vayan a hacer por los suscriptores Si están viendo este video Si... Si me queda mal Pero... Mira, mira, mira Le van ya Le van ya Le van ya Eh... Hasta aquí me han dejado los dientes No te había fijado No Esos los dientes me dejó Julio Julio dice Todo Julio Yo tengo las culvas Pásame el brochecito Julio ¿Cuál? ¿Ya? ¿El qué es? Aquí está el brochecito Ahí está El chorcito El brochecito Ah... Bueno, bueno Aquí la DC está haciendo el corazón Que... Yo no sabía que... No a vos, no Ey... Se durmió Roberto, enserio Niña... Se murió Roberto Se murió Se murió No, no, no Ya no Pobrecito 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 Ya volvió Ay, sí, volvié Ah, pues píntenlo, pues Jajaja Ay, asembró un secreto Es un secreto Jajaja Una... Mira, mira, mira A ver qué se hizo ¿Qué se hizo? Jajaja Jajaja A ver qué te hiciste Jajaja Jajaja No... Lo que pasa es que... Esta es de una mujer Jajaja Jajaja Toda manchada del otro Toda manchada de la orejona Jajaja No tiene nada aquí Tela Una sonrisa Dijo que este no Jajaja 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 Si yo hiciera el video ¿Qué es lo que hace la mujer? No, si, pero no sirve Dice, entre... Dice, ahora ya no está de moda El... ¿Cómo se llama? Ahora no está de moda el corazón Que hace un gran bolado Jajaja Para la realidad de pinta rabia Es... No, pero yo... Yo no te voy a lo diré Mira, ¿qué va a salir bien? Mira, cómo me dejaste de miedo aquí Demasiado No, hombre, es que hace ojeras He volado Miren yo cómo he quedado Esto no se me va a quitar Bien entre un día No, no, no se me va a quitar No, no se me va a quitar A mí por lo menos me gusta Porque después yo no me gusta No, no Yo esto no me gusta echar Carlita ¿Y qué falta ahí donde es la abuela? Solo pintar la piscina Nos vamos a ir a dar gusto pintándolo Mira Julio, esta no me va a salir bien más Pero yo lo he visto en un tutorial A ver si me sale bien Pero después le... Carla, ¿se fijó que habían pintado ya la piscina Allá de arriba de la coquera? Sí, está bien Porque cuando nosotros fuimos no estaba así, ¿verdad? ¡Vamos! Ya estuvo el corazón, Dici Esperate ¿Qué cuesta, pues? Para formarlo bien, sí Yo pegué que un corazón ya... Ya estuvo yo Quiero ver Ponga cara de feliz, pues Como que él ha pintado Mira Julio, ya vos A mí él pinta la verdad de Choli Igual a Dios no le gusta muy, muy, muy Mucho se pega Pues como las mujeres quieran andar pintando los labios Le va a quedar para una buena hora Mientras que la Dici todavía está con el corazón Nunca termina con el corazón Ah, va, como no pudo Va casi ya, va ¿Cómo? Va casi ya El corazón Yo lo mismo te miro a los labios Es que, Julio ¿Quiero ver, pues? Lo mismo, solo que no me la iba a pintar Pero y me iba a formar esa cosita aquí, ¿ves? Eso ¿Eso es el corazón? Nah, no creo en eso Don Wisman Te pasa, Nico ¿Ya lo puedo ficar ya? No, hombre, no se lo quita Una sonrisa para ti ¿Por qué tira besos? ¿Por qué para todos ustedes son mis fans? ¡Ah! Sí, ustedes, tengo sí Ah, pues díganme, sí Díganme a todos los seguidores Unos que tengo que no son fans Y yo, pues Ahí pongo que sí, sí, son mis fans Ajá, y ahí se va a ver ¿Cuántos fans tiene la...? No, yo, yo Yo, yo, yo No sé si tengo fans Solo fans es Dios Eh, hey Yo sigo a Dios porque Él es fiel ¿Sí? Dios es fiel Sí ¿O no? ¿Verdad, casi? ¿Para no traemos la saldilla? ¿Tambul? Y esto se llama La chica y su aventura Y sus maquillajes